Y nos vamos hacia San Fernando porque, mirá, la peluquería Peques festeja sus cinco años y va a hacer una colecta con un sorteo para el comedor Los Bajitos. Mirá. Como cada año, hacemos sorteo solidario, que es un sorteo para nuestros clientes, pero a la vez aprovechamos la oportunidad de que traigan alimentos no pesederos y siempre buscamos un lugar diferente donde donar los alimentos. Está buena la idea porque es un poquito entre todos. Cada uno trae uno o dos alimentos, lo que puede, la familia, y acumulamos un montón de alimentos cada año. Este año colaboramos con un centro comunitario de Pacheco que se llama Los Bajitos, que ayuda a 400 personas, tienen pediatras, tienen psicólogos, tienen muchísima gente que los ayuda y colabora en el centro comunitario para todas las necesidades de las familias que viven por ahí cerca de la zona. Una página de Facebook que se llama Los Bajitos, pueden pedir también pan dulce, están vendiendo pan dulce para recaudar fondos. Por cada alimento les damos un cupón para que participen del sorteo. Este año hay tres premios muy lindos. Uno es una torta personalizada por Brian Donatucci, que es un genio pastelero. El segundo premio es para festejar el cumple en Puerto Esmeralda, que es un salón de eventos de acá de San Fernando, muy lindo, la verdad que lo recomendamos. Y el tercer premio es una sesión de fotos por Ivana de Benedetti, que es una fotógrafa muy linda. Así que son muy lindos los premios los tres y aparte colaboramos este año con el centro. Aquí se mezcla el trabajo, lo que ustedes hacen, pero también la solidaridad. Permanentemente están ayudando a instituciones. Sí, 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 sí. Como siempre, pelucas solidarias, que la gente viene a donar su pelo. Muchísima gente no sabe y entonces tratamos de difundir lo más que podemos. También tratamos de difundir un poco la donación de médula, que muchas familias no entienden lo que es la donación de médula. Y es algo tan simple que podemos salvar una vida. Es difícil el poder cortarle a los niños, porque la mayoría, por ejemplo, a los varones no les gusta la peluquería, entonces requiere tiempo. Entonces tratamos de dar turnos de media hora para poder estar tranquilas con cada familia, con cada nene y que ellos logren no llorar más y pasarlo bien en la pelu, que sea un día divertido para ellos. Siempre estoy conectada, me emociona un poco todo esto. Y a raíz de que tenemos tanta gente que nos sigue en las redes sociales de la pelu, siempre aprovechamos a que estén informados, ¿no? Y en el que podemos ayudar y lo que esté a nuestro alcance, o sea, nosotras felices de poder hacerlo. El que venga, que traiga el alimento. Obviamente, que no se olvide que hay tiempo hasta el sábado. Este sábado 22, cuando cerramos la pelu, 7 de la tarde más o menos estamos cerrando. Y ahí va a ser el sorteo, que lo vamos a grabar en vivo en Facebook y vamos a estar llamando a los ganadores, así que tienen que estar atentos a la llamada.